¿Ustedes les proveerían la materia prima? A Molinos Brasileiros que por ahí les interese contar con un trigo distinto. Brasil de por sí no se autoabastece de trigo. El trigo que genera no es bueno en su gran mayoría. Cuando digo bueno, no es bueno para hacer harina que sirva para hacer pan. Y hay nichos de mercado, en Brasil más allá de que se consume muchísimo menos pan que aquí, pero hay nichos de mercado que requieren harina de calidad. Y para eso necesitan trigo de calidad. Y hay Molinos que no son tan grandes, que tendrían la posibilidad de comprar trigo segregado, que por allí lo compran, hablemos de Canadá o hablemos de trigo segregado, de gente que trabaja bien, mejor que en Argentina. Y bueno, hay algunos nichos como para que ser. Y no nos olvidemos que Brasil tiene 200 millones de litros o más. Entonces por más que haya menor consumo de pan, en el volumen... En el volumen absolutamente siempre hay alguna disponibilidad para poder entrar. Lo último que te pregunto, en el mercado local, con estas fluctuaciones de nuestra economía, ¿se sigue vendiendo, sigue colocando buena cantidad de harina? Se sigue colocando, nosotros seguimos colocando buena cantidad de harina. En su gran mayoría los clientes nos tienen y nos compran por esa misma cuestión de calidad que te mencioné antes. Al panadero, al industrial panadero le interesa... A un gran nicho del industrial panadero le interesa tener una harina pareja todo el año. Que no sea 10, pero que sea todo el año 8. Él sabe que esa harina le va a producir y generar lo que le está buscando. Y es lo que nosotros, con el 1,2, 1,3% de participación en el mercado, hemos logrado hacer. ¿Esa es la cantidad que tiene en el mercado total del argentino? Sí, alrededor del 1,2, 1,5%. Donde más allá de esa participación estamos en el puesto 17 o 16 en molienda mensual dentro de las 150 empresas molineras argentinas. O sea que la situación hoy de Molino Matilde, en cuanto a esa molienda que está rondando el 90, 92% de capacidad instalada, no es la realidad de la molinería argentina. A eso quiero referir. Hemos logrado, con el curso de los años, hacer un asentamiento de calidad y que te lo reconozca. Y eso es todo en base a lo que te dije antes, a la capacidad de recolectar trigo que sirva, confianza de los productores entre artelos, de las cooperativas y todo lo que... Invertir en maquinaria. Invertir en maquinaria. Sigo hablando de invertir en maquinaria. Recién ayer pudimos pagar una... Compramos un nuevo equipo de enfriador de cereales, que es un poco en reemplazo o en compañía del que teníamos desde hace varios años. No fumigamos nosotros el trigo. Lo enfriamos para que sea más ecológico, para no contaminar. Y bueno, en diciembre nos entregaron un equipo. Gracias a Dios también y a la confianza y al buen camino recorrido, nos lo fijaron hasta... Ayer recién se lo pudimos pagar por todas las consecuencias... El valor y las cuestiones comerciales que hay con las balanzas de Argentina. La última. Del 100% de la producción que se hace aquí en Molino Matilde, ¿cuánto queda en el mercado local y cuánto se exporta? 25 exportaciones, 75 de un mercado interno. No me acuerdo cuánto lo puede desglosar más fino, pero más o menos en ese momento. Gracias.